hola a todos en esta oportunidad a diferencia de los otros vídeos que siempre hago de fusión 360 he querido realizar una serie de vídeos relacionados con procesos productivos en madera en esta oportunidad va a ser una guía para la construcción básica de costos asociados a un prototipo en madera va a ser una serie de siete vídeos este va a ser el primero que es la parte número uno y vamos a hablar un poco de las consideraciones generales para poder estimar el costo de un producto en madera para empezar vamos a hablar cuál es el objetivo de estos vídeos más que nada es saber estimar los costos básicos asociados a la construcción de un prototipo en madera independiente el prototipo puede ser una mesa un juguete una herramienta etcétera y esto con el fin de poder comprender las diversas variables que involucra el proceso productivo asociado a este material pueden ser variable económica de materiales de mano de obra de diseño etcétera que lo vamos a ver más adelante ahora a quien va enfocado estos vídeos lo tengo enfocado al área de la educación a estudiantes de diseño industrial y estudiantes de ingeniería en madera etcétera o tal vez algún empresario que le interese no es cierto cómo se puede aunque yo sé que ya no saben cómo se puede costear ciertos prototipos en madera ahora no es un producto lo que estamos costeando sin un prototipo no es cierto que va a ser el primero no es cierto de una serie para ver cuáles son las fallas o o los atributos que tiene el diseño que estamos realizando entonces ese es el objetivo que tiene esta cantidad de vídeos no no pretende más allá de eso ahora para empezar este vídeo introductorio bastante corto que lo que vamos a hablar de estos vídeos o qué es lo que se va a explicar o cómo vamos a trabajar primero vamos a usar fusión 360 para para modelar nuestro objeto que yo ya lo tengo listo vamos a obtener los planos técnicos el volumen de material no es cierto vamos a poder sacar si fuese el caso algunos render vamos a poder sacar las medidas no es cierto vamos a poder transformar de pulgada a milímetros o a centímetros o a la unidad que uno estime conveniente entonces el primer el primer punto no es cierto va a ser obviamente trabajar con un software 3d en este caso fusión 360 que es de autodesk el segundo punto vamos a ocupar excel para obviamente colocar las medidas de la madera no es cierto y de los otros materiales y puedes saber calcular el costo final de cada de cada etapa no es cierto que vamos teniendo nuestro diseño vamos a hacer fórmulas muy básicas de conversión que no que no requieren un gran conocimiento para poder realizar este este cálculo en excel que es de microsoft el tercer punto lo que vamos a ver cuáles van a ser nuestros proveedores cómo vamos a ir a cotizar el material y el costo uso de máquina herramientas que vamos a ver en este en estos vídeos o sea cuánto me sale ocupar la máquina en 10 segundos o en una hora o en 10 minutos entonces eso eso lo va a poder setear lo vamos a poder saber la carga de trabajo en relación el tiempo de uso de una máquina frente obviamente al producto que estamos sacando y por último que es parte del objetivo es obtener un costo aproximado de un prototipo en madera no de un producto que es diferente en el producto ha involucrado a otros factores por ejemplo el marketing la posición en el mercado etcétera ahora es bastante básico es más bien estudios para poder entender cómo se saca el costo o lo que yo voy a necesitar para poder tener aproximadamente el valor de un prototipo en madera ahora en esta diapo vamos a ver los siete puntos básicos que necesito como mínimo para poder costear un producto en este caso un prototipo entonces el primer punto en la madera es el elemento esencial para poder construir nuestro prototipo independiente la madera que sea o la o el tipo no cierta de fabricación que sea el segundo recubrimiento sea la pintura que le vamos a colocar a nuestro prototipo que lo voy a explicar más adelante en la otra diapositiva el adhesivo que vamos a ocupar si es pda puede ser epóxico etcétera lo de herraje que es todo lo referente a la pernería la carga de trabajo que lo expliqué en el diálogo anterior que obviamente este va a ser un vídeo un poco más largo de la carga de trabajo porque necesitamos trabajar en saber cuánto me demoró por ejemplo en cepillar una madera eso es ese tiempo lo tengo que transformar a un valor a un número entonces tengo que tener una tabla inicial que la tengo donde antiguamente yo trabajaba entonces vamos a poder saber una una conversión no cierto monetaria para saber cuánto me demoro por ejemplo en cepillar en en cerrar en perforar en pintar etcétera el diseño que es importante que es la base de todo esto si no tengo un diseño no tengo nada entonces vamos a ver algunos puntos referente a ese pilar que es el sexto que el diseño y por último otros materiales entonces estos son los siete puntos básicos podría haber más podría haber más está claro en una empresa que ya estable que ya está formada podrían ser más de siete puntos pero esto es lo básico para un prototipo entonces ahora vamos a ver los 20 puntos mínimos de los siete que vimos anteriormente en la madera hay que saber de qué especie arbórea vamos a ocupar si es sólida si es laminada si es contrachapada etcétera si es sólida qué especie por ejemplo puede ser pino radiata eucaliptus roble roble vaporizado etcétera entonces uno cuando diseña tiene que ver qué madera voy a ocupar y para qué prestación de servicios lo voy a ocupar obviamente que si yo quiero hacer un mesón de trabajo voy a ocupar a lo mejor roble o eucaliptus que son maderas más sólidas que aguantan más el trabajo que uno efectúe sobre la superficie en cambio si yo quisiera hacer una una silla o una mesa la podría hacer solamente de pino pino radiata ahora dónde voy a comprar la madera el punto b no cierto cuáles son mis proveedores en el mercado nacional acá en mi ciudad puedo tener bailo retail donde uno compra la madera ya cepillada no cierto puede ir a barracas también de madera etcétera entonces uno tiene varias alternativas donde comprar la madera y tengo que tener la cotización de esa madera que voy a comprar y después vamos vamos tenemos que saber el cálculo de volumen de madera que vamos a ocupar para estimar no cierto el metro cúbico de madera en su etapa inicial y poder estimar cuántos metros cúbicos estoy yo ocupando no es cierto en el prototipo entonces esos tres puntos son son básicos para preguntarse en el punto madera qué es lo que voy a necesitar el recubrimiento básicamente qué pintura voy a ocupar si es vitrificante perdón laca pintura diluida en agua que también se ocupa cuánto diluyente voy a ocupar para adelgazar la pintura y cuál va a ser el área de aplicación del recubrimiento no es lo mismo puedo pintar todo un prototipo que pintar sola parte solamente la parte que necesito entonces hay que saber calcular el área para saber cuánto es el rendimiento de la pintura que necesito entonces también uno cuando compra un tarro pintura abajo del red el rendimiento de la pintura no es cierto entonces ese cálculo también lo vamos a sacar el adhesivo hay que ver si es pb a un pegamento epóxico perdón un fenol un adhesivo de contacto etcétera entonces dependiendo si yo por ejemplo quiero unir madera con metal ocupo un epóxico que son dos mezclas un componente a y un componente b los mezclo y obviamente aplico sobre la superficie si es pb a que en la cola fría con la carpintero con o cola blanca como se necesita que es bastante económica también en qué área la voy a ocupar de mi prototipo después obviamente tenemos que saber el rendimiento del adhesivo y dónde va a ser el área de aplicación del adhesivo entonces también tengo que estimar cuánto adhesivo de ocupar en el área no es lo mismo comprar un tarro no es cierto de un kilo a comprar un tarro de medio kilo sabiendo la cantidad de adhesivo que necesito por esta área no es cierto de contacto después igual que los otros puntos cuáles son van a ser mis proveedores de adhesivo igual va a ser el rendimiento del adhesivo que es casi lo mismo que el lo que es el recubrimiento de la pintura siempre hay que ver el rendimiento que tiene abajo hay algunos de buena calidad y otros de mala calidad y unos que rinden más y otros que rinden menos ahora en lo de raje no sé si la palabra está bien puesta raje porque raje si uno lo busca bueno es un componente de metal primer lugar pero no todos los cerrajes si yo lo veo de ese punto de vista son de metal por ejemplo acá estoy ocupando todo lo que es pernos tornillos tuercas remaches cáncamos etcétera tirafondos no sé dependiendo el diseño clavos también que uno los compra acá por por kilo no es cierto entonces tendría que más o menos calcular el valor de ese horraje quién va a ser mi el proveedor de herraje obviamente hay varias ferreterías que ofrece una multitud de de pernos tuerca y hay que ver qué pernos tuerca voy a ocupar se van a ser métricas o pulgadas que es lo mismo que el sistema imperial y al final vamos a tener que estimar la cantidad del prototipo o sea cuántos pernos voy a ocupar o cuántas tuercas voy a ocupar o golillas voy a ocupar entonces hay que cuantificar no es cierto la cantidad para saber el valor no es cierto de esos componentes el punto 5 en la carga de trabajo que lo explicó anteriormente tenemos que saber qué máquinas vamos a ocupar si van a ser manuales o estacionarias manuales eléctricas que ahí me faltó colocar el apellido una ligadora rotor vital por ejemplo y estacionaria una ligadora universal o una cantadora y también de aquí no lo puse en este punto en el logo por ejemplo podría hacer lijar manualmente y también ensamblar un prototipo un prototipo puede necesitar mucho tiempo en el ensamble porque hay que atornillar no cierto hay que unir hay que hay que alinear piezas y muchas veces un necesita dos manos de obra para hacerlo o dos operarios entonces también tiene un costo eso y yo y la carga de trabajo la vamos ocupar el tiempo de cuando yo aprieto el botón estar de la máquina de encendido y cuánto tiempo me necesito para hacer un corte de una pieza entonces por cada componente o pieza que tengamos no cierto en nuestro diseño tenemos que ver cuáles son los procesos productivos que tiene cada pieza y cada proceso tiene un tiempo y tiene un valor entonces vamos a poder saber cuánto lo cuánto es el tiempo de carga de trabajo de cada máquina en relación obviamente al uso que le estoy dando de cada herramienta el punto 6 que es bastante discutible porque aquí hay un proceso cognitivo o de creación primero el más fácil del punto que dice tiempo y siempre de cuánto me demoro en modelar tridimensionalmente mi objeto ocupando fusión 360 y ese cuánto tiene que ver que el diseño conceptual o sea la previa el dibujo en el papel no cierto tengo que tenerlo súper claro para poder llevar los modelos 3d entonces hay que estimar cuánta hd o sea ahora el diseño creativas o cognitivas o de dibujo de conceptuales ocupe no cierto para poder no cierto después llevarlo el diseño 3d ahora estos dos puntos del diseño también se estiman hay una tabla que tengo más adelante en otro vídeo que sale el valor hora de diseño no es cierto valor hora de diseño entonces hay que saber más o menos cuánto me voy a demorar en esa en ese punto que es muy importante y por último otros materiales bueno hay que hay que estimar a lo mejor si tengo no sé un mueble voy a ocupar un vínculo y lo hago en impresión 3d no cierto con x material pelea no cierto otro a lo mejor voy a ocupar un textil alguna piedra un cuero entonces hay que ver esas cosas también que también son costo asociado y obviamente dónde voy a obtener esos materiales entonces acá de estos 20 puntos que son los mínimos recuerden los mínimos yo podía ya poder ir viendo cuánto dónde voy a comprar cuánto me va a salir etcétera siempre ir guardando las boletas cuando se compra obviamente que me va a servir de aval cuando yo después hago un informe por último acá hay las tres consideraciones importantes al momento de crear o diseñar nuestra propuesta que se la voy a mostrar más adelante primero tiene que ser viable en el tiempo quiere decir que si yo diseño un mueble una herramienta tengo que tener el recurso económico no cierto para poder llevarlo a cabo tengo tengo la plata tengo las lucas como se dice acá en mi país para poder construirlo no puedo diseñar un producto un prototipo de muchas pretensiones si no tengo el dinero para hacerlo después tengo el punto del factible este quiere decir que si tengo las maquinarias para poder construirlo tendré el cerrucho escuadrador tendré la no cierto el atornillador o tendré el taladro pedestal para poder hacerlo si yo tengo por ejemplo si mi diseño implica una herramienta que no que no está en el mercado nacional o no la tengo no es factible de poder construirlo entonces siempre hay que adecuarse no cierto primero a un taller donde tenga las máquinas o si uno tiene las máquinas también entonces es el punto 2 importante y por último que es muy importante igual que los otros dos puntos es estandarizar las partes y piezas del diseño es decir por ejemplo que si yo diseño una mesa como la que tengo obviamente diseñada ya tiene el mismo espesor ocupo la misma escuadrilla de madera etcétera etcétera entonces ahora vamos a ver el diseño de esta primera parte introductoria para ver algunas consideraciones que saqué ahora el vídeo que tengo acá o el diseño perdón que les voy a mostrar me va a ser uno sacado de la red no cierto que está en pulgada está en mi canal de youtube lo pueden ver cómo lo construí y acá voy a ver algunas consideraciones que es que es que son valias para poder diseñar bien acá estamos en el diseño muy sencillo es una mesa a ver la mesa está compuesta por esta cantidad de tornillo no cierto que tengo acá esta mesa es una mesa del tipo de rta que significa listo para ensamblar del acrónimo en inglés red to assemble solamente tiene tornillo y obviamente tiene madera que tiene una escuadrilla similar ahí va el primer el tercer punto de lo que mencionan anteriormente que es estandarizar por ejemplo este ancho ahí donde tengo el puntero no cierto ese ancho no cierto el mismo que este ancho que este ancho y que este ancho la única pieza diferente o componente diferente del tablero que un tablero con enchapado pero a pesar de ello yo aquí en el tablero yo estoy aprovechando no cierto el alto el tablero si lo coloco en la horizontal porque un tablero con enchapado mide 1220 acá mide 1150 recuerden que yo tengo que cortar no cierto para encuadrar sacar la astilla o los cantos muertos que se llama entonces aproveché en el alto no cierto y después en el ancho tengo acá 950 ahí está la medida ahora en la como es un red to assemble por ejemplo esta pieza que el travesaño central le voy a hacer un isolite para para aislarla tengo lo siguiente la pieza que estaba acá van dos tornillos pero acá no lo tiene porque porque yo voy a armar esta pieza y los tornillos van a auto perforar no cierto el trozo madera que tengo acá acá por ejemplo fíjense que tengo voy a hacer una sección de análisis para que vean acá porque tiene esto ahí porque acá arriba en esta parte está la cubierta entonces voy a colocar un tornillo oculto no cierto y aquí está preparado para que facilita no cierto la penetración mecánica de ese componente entonces la consideración no cierto es esa primero que se estandariza lo máximo que se pueda no siempre se puede pero lo máximo después si tengo los materiales del mercado obviamente que los tengo y si tengo la herramienta no cierto para poder construir entonces se fijan es bastante sencillo y la idea que con este prototipo virtual yo pueda sacar el costo de fabricación del mismo ahora importante es si tenemos nuestro diseño es saber obviamente la medida y tenemos que hacer los planos acá vamos a entrar los planos ahí tenemos un plano general no cierto ahí está en la altura se fijan ahí se puede ver no es cierto nuestros tornillos vamos a enfocar por ahí después acá tengo un plano de despiece para yo poder entregarle no cierto al maestro o al ejecutante no cierto cómo van dispuestas las piezas y la cantidad nombrarlo técnicamente como debe ser ahí está un tornillo de 8 por 2 no cierto acero plywood o sea el tablero con entrechapado y las otras piezas son todas de pino radiata entonces ahí están las cantidades y aquí viene el despiece no cierto por por cada pieza acá está obviamente la viñeta indicadora de las piezas de esta pieza y así vamos viendo se fijan ahí está aquí en el detalle del bisel que tiene la la mesa ahí tenemos la parte frontal la parte central ahí está la perforación que mostré anteriormente el tablero ahí hay una indicación que la cubierta va a estar central a la estructura principal y acá tenemos en este caso el tornillo no cierto dice dos pulgadas por un diámetro de 8 vamos a sacar esa cosa que está ahí y por último tengo un plano verificador que cuando uno arma no cierto agarra la guinche medir y aquí dice que la distancia interior de las caras interiores de la pieza 1 no cierto está 939,8 y la cara interior no cierto de la pieza no cierto que está lateral que la 3 no cierto está a 592.22 no cierto acá dice usar en todas las uniones adhesivo pva o sea aparte del tornillo que le voy a insertar le coloco cola fría cola blanca no cierto para afianzar la pieza entonces siempre importante tener esas consideraciones o esas notas que van en un plano para poder obviamente fabricar nuestro prototipo bueno ya que sabemos las tres consideraciones importantes quiero despedirme de esta primera parte los veremos en una segunda parte trabajando en el cálculo de madera eso sería todo por ahora gracias por su atención